y gritar esos aplausos al Señor. Yo le invito a que se ponga de pie, a que siente su corazón cantar ya, Señor, que es digno de que usted le dé un aplauso, le dé una palabra de gloria, de honra al Señor. Que el Señor merece un buen Señor de la mano, un buen saludo de pie, y juntos vamos a llamar al Señor, Rey de Reyes, Señor de señores, Señor de señores, las palabras para el Rey, y un amor de los santos y un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!